El día de mañana la Gobernación, la Secretaría de Salud, está llamando a un COVID departamental viendo la necesidad imperiosa acerca del crecimiento de casos en los últimos días en el departamento. Se ha hecho la invitación a todos los alcaldes de los municipios del departamento, a las diferentes instituciones, al alcalde y al secretario del municipio de Santa Cruz, quienes ya confirmaron su presencia mañana jueves a las 2 de la tarde. Uno de los principales puntos a tocar es la intensificación y el llevar adelante el vacunatón de invierno, llamado vacunatón de invierno, que se estará ejecutando en los 15 distritos de esta ciudad, pero también en todas las unidades educativas, en los colegios, tanto particulares como unidades educativas de convenio. Nosotros, como Gobernación, estamos implementando este vacunatón de invierno para intensificar la vacunación en nuestros niños, en nuestros jóvenes y a la población en general con la tercera dosis. Este vacunatón de invierno que arranca este día sábado, en coordinación con el municipio, lo haremos en diferentes distritos durante 15 días, en los 15 distritos, sin dejar a un lado los puntos fijos de vacunación que tenemos de manera constante. Quiero informar a la población que en este vacunatón de invierno vamos a ofertar también la vacuna contra la influenza, porque sabemos que es temporada también de esta patología, de esta enfermedad. Queremos proteger a la gente contra la influenza. También estaremos ofertando durante este vacunatón de invierno todas las vacunas regulares del Plan Ampliado de Inmunización para nuestros niños menores de 5 años. Hago extensa la invitación a todo el pueblo cruceño para que pueda asistir cada uno en su distrito. Vamos a llegar lo más cerca posible, donde también habrán ciertos incentivos y ciertos regalos. Un trabajo coordinado con el municipio que esperamos sea replicado y el día de mañana haremos el traslado de esta estrategia a todos los alcaldes de los 56 municipios del departamento. Queremos que estos alcaldes hagan este vacunatón de invierno en sus municipios para que tengamos mayores coberturas, para que protejamos de mejor forma a nuestros niños, a nuestros jóvenes que están asistiendo a las unidades educativas. Por favor, pueblo cruceño, démosle otra vez el espaldarazo a la vacunación. Estamos nuevamente retomando este vacunatón de invierno en beneficio de ustedes, en beneficio de los hijos y en beneficio de toda la familia. Justamente el principal punto es intensificar la vacunación en aquellos grupos etarios por debajo de 18 años que no tenemos y no hemos superado el 40 o 50% de vacunación. Y eso va a ser en coordinación con el SEDUCA y con los colegios para poder ir hacia los colegios. Mañana estaré vacunando en el Colegio Nacional Florida a las 10 de la mañana en el intermedio de su agenda rutinaria. Y así también comenzaremos con todos los colegios que podamos acaparar, llevando la vacuna a las unidades educativas. Paralelo a ello, vamos a intensificar en los 15 distritos, en coordinación con el municipio, la vacunación a todos los vecinos. Esta estrategia queremos replicarla y que se replique en los 56 municipios del departamento. Montero, Cotoca, Valle Grande, todos los otros municipios que copien este vacunatón de invierno que realmente va a aumentar el índice de vacunación. Además, estamos fortaleciendo, ya me entregaron el plan de contingencia de cada uno de los hospitales para una amenaza de una quinta ola que puede venir a golpearnos en unos 20, 30 días a nuestro departamento. Fortaleciendo terapia intensiva, pidiendo al Ministerio si necesitamos mayores recursos humanos para tener médicos en primera línea ante esta quinta ola y también los recursos que ya el gobernador ha instruido y se ha venido fortaleciendo, duplicando la cantidad de terapias intensivas en nuestros hospitales. Así es, lastimosamente ha habido un poco de dejadez por parte de la población, sobre todo con los menores de 18 años. No han estado acudiendo a los puntos de vacunación. Sin embargo, decirle también que en estos últimos días la población se ha preocupado por esta quinta ola y ha empezado a asistir a los puntos de vacunación, llegando a triplicar los vacunados por día. Hemos empezado a tener nuevamente entre 8.000 y 10.000 vacunados en algunos días pasados y este impulso necesitamos fortalecerlo con este vacunatón de invierno que arranca este día sábado. Desde el día de mañana estaremos en los colegios y desde el día sábado en los 15 distritos de este municipio.